¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a EALDE Business School. Gracias Gaetano por presentarme. Para mí es un placer formar parte de la comunidad de ALDE y bueno, pues el reto que tengo esta tarde es intentar aportar un poco de conocimiento, luz, a lo que es las metodologías y método de trabajo de Lean Management y Kanban. Bueno, desde aquí, desde España, espero que todos estéis bien por todo lo que está ocurriendo con coronavirus y espero que de alguna forma volvamos a nuestra normalidad lo antes posible. Bueno, pues empezamos. Yo voy a contestar las preguntas al final de este video. de este webinar y tendré el placer de ello. Bueno, pues este es el título, ¿no? Al final, ¿cómo aplicar las metodologías Lean y Kanban en la gestión de proyectos? Lean y Kanban, en general, se pueden describir como dos métodos que pueden cambiar el ciclo de producción y de proyectos de una empresa siempre con el fin de mejorarlo. En las figuras que tenéis aquí, en la parte inferior de esta diapositiva, pues como veis, Lean es la forma de hacer las cosas, de construir las cosas y Kanban lo podemos decir con un nombre general que es la forma correcta de hacerlo. Es decir, Lean como proceso, Kanban como forma de trabajo y gestión visual de ello. Antes de nada, cuando Ealde me propuso hacer este webinar, bueno, pues estuve pensando un poco en cómo lo podría organizar. Al final vais a ver que desde el punto de vista de Kanban, que es lo que ahora voy a explicar y desde el punto de vista de Lean vais a empezar a sacar, digamos, esa complementación que tienen ambas metodologías. Si nosotros decimos que Kanban es un método o una herramienta de gestión visual, que también lo es, y Lean como una metodología aplicada a la eficiencia y mejora de los procesos. Bueno, pues Kanban, al final, complementario a Lean, pues su, digamos, que surgió de Toyota Production System, el TPS, que se llama a finales de los años 40. Fijaos, ¿no? A partir del siglo XXI fue cuando a nosotros nos ha empezado a sonar un poco más, pero fijaos, ¿no? Kanban ya estaba en marcha desde los años 40. Kanban viene del japonés. Durante esta tarde vamos a ver algunos conceptos que son en japonés, pero precisamente porque Lean, digamos, surge desde Japón y Kanban, evidentemente, también, ¿no? Kanban, su traducción literal es precisamente eso, una tarjeta con signos o señal visual, que vamos a ver a continuación. Como os decía, surgió en los años 40, cuando se implementó el sistema de producción de Just in Time, que vamos a ver ahora, cuando empecemos a ver un poco Lean, ¿no? Bueno, a principios del siglo XXI, y fijaos, siglo XXI, y estamos en el 2020, la industria de software se percató de que Kanban podía ser realmente útil para hacer el cambio real, digamos, en la entrega de productos y los servicios a través de la mejora de sistemas trabajando ágilmente, ¿no? Del cual vamos a ver también un poco, porque al final, digamos que Kanban se puede decir que es una herramienta, una metodología ágil, donde los equipos, digamos, funcionan e interaccionan entre ellos mismos, ¿no? Lean, vamos a ver que también tiene ese concepto de gestión visual como una forma de mejorar los procesos y a través de la mejora continua. Bueno, pues estos Kanban. Yo creo que la gran mayoría de nosotros hoy ya usamos estos tableros, es decir, de forma manual, con unas tiras en la pared y unos post-it, o ya de forma digital, como pueda ser Trello. Hay muchísimas herramientas hoy en día que te proporcionan tableros digitales en los que poder trabajar y en los que llevar, digamos, todo lo que es la progresión de un trabajo, ya sea en la creación de un producto, en un proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí lo que voy a explicar con respecto a Kanban es cuáles son los principios y las bases que conforman Kanban para trabajar bien en él, ¿de acuerdo? Y todo eso extrapolado al Lean, que es lo que vamos a ver después, vais a ver cómo existe esa complementariedad en cuanto a que el ajuste sea perfecto para ambos. Bueno, Kanban lo hemos visto, ¿no? Es gestionar un proyecto de manera general, mejorando continuamente el proceso y realizando siempre mediante flujos de trabajo visual. Es decir, trabajo visual. Yo veo todo el proceso del principio al fin. Cuando trabajamos en Kanban no hay una línea de tiempo determinada, es decir, no hay tiempos. Nosotros sí que tenemos que limitar los tiempos, como vamos a ver ahora en uno de sus principios. Y se analiza y valida con frecuencia para poder avanzar hacia el siguiente estado. Es decir, es lo que nos proporciona un flujo de valor y una visualización de lo que son todas las actividades. Kanban hemos dicho que venía y veremos además quién es el precursor, cuando empecemos a hablar de Lean, de quién realmente inició Kanban y cómo fue, ¿no? Pero Kanban al final, en este siglo, en el siglo XXI, pues fue David J. Anderson quien empezó, digamos, a estudiar un poco más este proceso, este método, esta metodología de trabajo en cuanto a esa gestión visual y la mejora de los flujos y como un proceso evolutivo incremental, es decir, para el cambio de todas las organizaciones. Kanban en un principio estaba solamente en los años 40 y en su inicio en el sector automovilístico, como vais a ver, y en cuanto al inventario, pero David J. Anderson, bueno, pues lo vio un poco más allá y dijo esto es válido para todo tipo de empresas que quieran hacer cambios y que quieran organizar sus sistemas. El método está enfocado en llevar a cabo las tareas pendientes, que es lo que nosotros hacemos cuando usamos trello, sabemos muy bien cuál es el flujo de trabajo y David J. Anderson, pues lo dividió en unos principios básicos que son cuatro y seis prácticas, ¿no? De forma que si nosotros seguimos estos principios y las prácticas, se supone que nosotros estamos utilizando bien Kanban como un flujo perfecto de trabajo en proceso. Los principios básicos que propuso Anderson fue empezar con lo que se hace ahora, es decir, empezar y no empezar con otra cosa antes de terminar esta, comprometerse a buscar, implementar cambios incrementales, involutivos a través de esa gestión visual en cuanto a todas las tarjetas que se ponen una sobre otra, respetar los procesos, las responsabilidades y los cargos. Aquí cada cual tiene su rol y su proceso dentro de ese tablero y eso se respeta completamente y animar a liderar con todos los niveles. Esa mejora continua en cuanto a esa visualización de todas las tareas, actividades, etcétera, y como tal, esa visualización lo que hace es que mejora continuamente ese proceso que nosotros estamos, digamos, definiendo o llevando a cabo, ¿no? A partir de estos cuatro principios que hemos nombrado, pues tiene seis prácticas, ¿no? Que esto es lo que nosotros más o menos es lo que llevamos cuando nosotros trabajamos, pues, mediante estas prácticas de gestión visual que es un tablero cualquiera, ¿no? La primera práctica es visualizar el flujo de trabajo, es decir, para visualizar el flujo de trabajo se necesita entender cuál es el transcurso de un producto desde su pedido a su entrega, ¿no? Esto es uno de los principios Lean al final, es decir, para que yo pueda mejorar las cosas tengo que entender y tengo que ver todo el flujo de trabajo, tengo que ver todo el proceso, ¿no? Solo después de entender cómo funciona todo, puedo aspirar a hacer los ajustes necesarios y de ahí está esta visualización, este tablero y este soporte visual. Eliminar las interrupciones. Cuando yo estoy viendo algo, elimino las interrupciones y además Kanban establece unos límites que es el work in progress, ¿no? Es decir, si yo tengo en un proceso ocho actividades, esas son las que me limitan el trabajo en este proceso y no más, ¿no? Y al final el work in progress lo que hace es que mejora la eficiencia porque solamente estoy centrado en una parte y no en otra. Gestiono el flujo. Es decir, al final esto es un poco por lógica, ¿no? O sea, cuando yo lo entiendo y además lo veo y tengo mis límites de trabajo digamos que mi flujo va a ser continuo porque no voy a tener a priori, si lo entiendo ningún impedimento ni ninguna interrupción, ¿no? Al final, para mejorar, digamos, la eficiencia y la capacidad de todas las cosas o sea, es mejor tener una velocidad constante en el tiempo que interrupciones. Entonces, esa limitación de, digamos, el work in progress, esa limitación de actividades o de tareas. Si yo no tengo limitaciones, si yo lo veo completo y además lo entiendo lo que hago es que gestiono un flujo continuo y una velocidad constante con lo cual no me voy a parar. ¿Y esto qué me va a producir? Me va a producir en que yo voy a saber cuánto tiempo tardo en hacer una cosa, ¿no? Es fundamental para lo que vamos a ver después en cuanto a límites, ¿no? Además, cuando algo es continuo y además tiene un flujo realmente razonable en velocidad, creo un valor con el equipo porque el equipo trabaja constante y además muy comprometido. Hacer políticas explícitas fomentando la visibilidad. Como estamos viendo, Kanban es un tablero de gestión visual. Al final, yo veo todo el proceso dentro de este tablero. Si yo lo entiendo, al final yo me comprometo con ello. Lo entiendo, lo veo, además tengo límites y yo lo veo. Entonces, lo que hago es que puedo mejorar en cuanto a eso. Hacer las políticas significa que las personas, si lo ven, lo entienden, lo hacen directamente y eso implica un compromiso dentro del trabajo. Esas políticas explícitas que tiene el equipo comprometido. No quiero olvidarme aquí, cuando hablamos de hacer las políticas explícitas, me viene sin ninguna duda lo que son los circuitos al final de retroalimentación, que es esas reuniones, esa retroalimentación dentro del equipo que hace que la mejora sea patente en cada actividad o en cada proceso de ese tablero al final o ese proyecto, esa fase, etcétera, etcétera. El equipo es fundamental al final para hacer estos circuitos de retroalimentación dentro de un Kanban. Aquí es donde se exponen las ideas y donde se mejora al final o el proceso o la forma de trabajar o lo que sea. Fijaos en Scrum, ¿no? Al final esas dailies, esos sprint reviews, esos planning, etcétera, etcétera. Bien, pues esta retroalimentación es fundamental dentro, con lo cual veis al final esa similitud dentro de lo que es Kanban, Scrum, Lean, Mejora de Procesos, es todo un entramado, digamos que al final todo lleva a un mismo lugar. Es decir, a la eficiencia, al compromiso y a la mejora del trabajo que se está haciendo en este caso. Aquí voy a hacer una mención sobre lo que es las metodologías ágiles en general. No me voy a meter en ninguna en particular, pero sí, digamos, enfocándome un poco al equipo, ¿no? Aquí en esta imagen pues lo vemos. Esto es un equipo de trabajo que funciona, que rema a la misma velocidad con un trabajo continuo sabiendo cuál es la meta. Todos tienen una velocidad constante porque entienden cuál es su objetivo, es decir, llegar a la meta en el menor tiempo posible. Y además aquí tienen una limitación, que es lo que hemos estado viendo en Kanban. El work in progress, ¿no? La limitación de que su meta son los 800 metros al final que tiene y no más. Es el objetivo. En Agile casi todos sabéis que el objetivo es llegar a consensos que aporten más valor a los proyectos. A partir del trabajo en un equipo, la mejora continua y la adaptación rápida y eficaz al cambio son la base de esta filosofía innovadora, es decir, de Agile. Kanban está dentro del grupo de las metodologías, marcos de trabajo, herramientas ágiles, ¿no? Y se comporta como tal, además, ¿no? En todo lo que es su gestión. Los principios de Agile, como hemos dicho, el trabajo en equipo, la colaboración y la respuesta inmediata al cambio, al cambio Kanban, es un gran percusor del cambio, ¿no? Porque mediante esa visualización de todo el proceso, de todo el proceso, la fase, etcétera, nosotros estamos generando con esa retroalimentación el cambio que puede producir en la mejora de los procesos, en la mejora del trabajo, en la mejora de las fases, etcétera, etcétera. Y aquí es donde yo, digamos, focalizo un poco, ¿no? Al final tiene muchísimo que ver lo que es la justificación comercial continuada. Al final, Agile, el tener un producto mínimo viable siempre, aprender de la experiencia, un equipo autoorganizado, un equipo que está comprometido, un equipo que trabaja como equipo. Como hemos visto en la imagen anterior, aprende de la experiencia cuando lo hace bien y aprende de la experiencia cuando lo está haciendo mal, precisamente por eso, porque trabajan como equipo, ¿no? Los roles y responsabilidades están definidos, ya hemos visto en lo que es los principios de Kanban, que es absoluto respeto hacia los roles que están, hacia los roles. Entonces, la gestión por fases, nosotros en un Kanban, digamos que gestionamos partes de un proceso o un proceso o una fase, etcétera, etcétera, y eso lo vemos, ¿no? La gestión por excepción, en el enfoque de los productos, lo que hemos dicho al principio, siempre tiene que haber un entregable, ¿no? Un producto mínimo viable, tal cual la justificación comercial continuada, ¿no? Y la adaptación al entorno del proyecto, siempre, al final, con esas mejoras, con esa retroalimentación, con esa visualización, nosotros nos adaptamos al cambio, nos adaptamos al proyecto a través de ese conocimiento gradual que vamos teniendo, ¿no? Y sobre todo con el soporte del equipo, siempre. Los cuatro pilares de AII, la eliminación de jerarquías. El trabajo se define con la creación de equipos, esto ya está más, digamos, más incluido dentro de lo que es el marco de trabajo Scrum. Las personas son las que generan valor, siempre, porque son las que están trabajando en ese proceso, en ese tablero, esas y no más. Y el objetivo es que la gestión de conflictos genere nuevas oportunidades, siempre, al final. Pero siempre, ¿pero por qué? Porque al final siempre hay roles, hay especialidades y eso es lo que aporta valor, realmente, a un equipo, ¿no? O sea, cuando nosotros formamos un equipo, sabéis que está el norming, performing, hasta que el equipo llega a producir un máximo rendimiento. Cuando nosotros formamos un equipo, no siempre a la primera, desde luego, siempre va a haber esos roces, pero es lo bueno, ¿no? Porque ahí es donde empieza el conocimiento, digamos, de las personas y es el principio del aporte de valor. Las ventajas de la aplicación. Pues la experiencia en los proyectos es la base de la detección de los fallos y la corrección de los mismos, la comunicación continuada y la adaptación rápida, lo que hemos estado diciendo antes. Mejoros resultados minimizando el error, mayor cohesión con el equipo, siempre, comparte conocimientos y asume responsabilidades, al final, siempre, también. Y eliminas las burocracias, es el central importante, uno de los factores fundamentales del INC que vamos a ver ahora. Y la última práctica es seguir colaborando, es decir, la mejora continua. Los equipos que tienen un entendimiento compartido sobre las teorías de trabajo, el flujo de trabajo, el proceso, el riesgo, tienen más posibilidad de crear una comprensión compartida de un problema y sugerir acciones de mejora para que puedan acortarse con el tiempo. De eso se trata, ¿no? Al final, se trata de, a base de esas retrospectivas de las políticas explícitas, de verlo todo, de entenderlo todo, de esa comunicación constante, es lo que se produce al final el Kaizen como mejora continua. Y aquí, Kanban es donde termina un poco y, lo que decía antes, un catalizador del cambio en las organizaciones. ¿Qué es lo que se trata? Lean construye la solución correcta y Agile lo construye de la forma correcta. ¿Lo entendéis? Al final, ahora vamos a ver que Lean hace el proceso, digamos, y Agile lo define de la forma correcta. Me ha parecido bastante interesante esta imagen que os pongo aquí, porque me parece que una imagen, algunas veces, yo como tutora de proyectos, muchas veces a los alumnos, incluso en práctica profesional, como consultora en proyectos y a la hora de ver un proceso, yo siempre digo, una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Al final, cuando tú tienes una imagen, te quedas con ello y la visión es totalmente general a un montón de redacción, ¿no? Y de eso es de lo que, y de eso va, ¿no? Al final, cuando nosotros trabajamos en Kanban, se trabaja a través de las imágenes donde tú tienes la perspectiva de absolutamente todo y de donde, cuando te separas un poco, sabes ver qué es lo que tendría que estar o qué es lo que no vale para nada, ¿no? Bien, y entramos en el terreno de Lean. Bueno, ¿qué es Lean? Lean significa ajustado, significa delgado, significa magro y hace referencia al aprovechamiento de los recursos disponibles. Se basa en el principio de mejora continua, en el que hemos visto antes, ¿no? Con el fin de hacer más ágiles las operaciones, priorizando el valor para el cliente que es fundamental y eliminando los desperdicios, o muda que es el término en japonés, ¿no? Aportando valor al proceso de trabajo y o al producto final, ¿no? Lean permite alcanzar resultados inmediatos en la productividad, competitividad y rentabilidad del negocio perfectamente, pero esto es así, ¿por qué? Porque sus operaciones se basan en priorizar el valor para el cliente, eliminando todos los desperdicios al final, ¿no? Y donde realmente sale lo que aporta valor al proceso en general, ¿no? Nosotros normalmente trabajamos en procesos y a veces vemos o no vemos realmente cuando un proceso lo tenemos enfrente de nosotros, vemos qué funciona o qué es lo que no deja de funcionar. Pero realmente hay muchas de estos procesos que no generan ningún valor, ¿no? Absolutamente ninguno, pero están. Y de eso va Lean. Lean va de quitar todo lo que no valga y que no, todo lo que no valga para nada, ni en cuanto a proceso ni en cuanto a trabajo y sobre todo que no aporte valor al cliente. Os voy a hacer como una especie de, igual que hice la introducción en Kanban y que sus orígenes estaban en los años 40, aquí voy a hacer también una introducción a Lean porque me parece que es importante, o sea, digamos, toda la cronología que ha tenido, pero desde luego es fundamental saber de dónde procede, ¿no? O sea, de dónde procede y cuál es el origen, ¿no? Al final el origen lo buscamos en un empresario textil. Es un empresario textil que de la observación y del análisis de las 100 patentes que Sakichi Toyoda hizo, como una persona súper observadora, pues, sacó una patente con una máquina de tejer automática, en el cual su característica principal era que la máquina era capaz de detenerse al instante cuando alguno de los hilos se rompía, ¿no? Es decir, eso que quiere decir que evitaba, o sea, ya no continuaba trabajando por un producto defectuoso, sino que separaba para que me arreglases y yo pudiese continuar con un producto hecho bien. Bien, a él precisamente hay que atribuirle este concepto, ¿no? Es decir, el concepto Jidoka, Jidoka o autonomización, que es transferir la inteligencia en la máquina, es decir, párate cuando algo no vaya bien. Y a través de la mejora, de la observación, que es el Jenshi, el Jenshi Jepuchu, perdón, que significa ir al lugar, ver la situación y comprenderla. De esto va, digamos, todo el principio del In. Y llegar y estar directamente en el lugar real y ver las cosas. Nosotros no podemos, por mucho que nos imaginemos las cosas, si no estamos en el lugar y además lo observamos, es muy poco probable que saquemos o que podamos llegar a conocer qué es lo que no funciona en algo. Kichiro Toyoda fue el hijo de Jidid y fue el fundador de Toyota Motor Corporation en 1933. Kichiro fue un ingeniero y ideó su propio sistema, que fue la producción justo a tiempo. ¿Esto cómo fue? Chihiro, digamos, que tenía una gran preocupación precisamente y además desde su máquina, desde la tejedora, la tejedora de su padre, digamos, tenía un gran conflicto sobre cómo se podía producir en el menor tiempo posible y él al final, desde sus propias investigaciones, definió la producción justo a tiempo. Y por ese tiempo, en los años 40 más o menos, cuando surge Kanban, además, en Estados Unidos, bueno, él viajó a Estados Unidos y se fue a Ford, ¿no? Entonces allí lo que se estaba produciendo era la producción en masa, que estaba basada en la idea de que el coste unitario se reducía a medida que se fabricaba una mayor cantidad de producto. Cuando termina la Guerra Mundial, Chihiro, digamos, pues, consideraba que con los costes, después de cómo se quedó todo el país, pues que esta fabricación en masa no era posible adquirirla con todas las restricciones que en ese momento había después de la guerra. Entonces, él pensó que el sistema de producción Toyota tenía que ser capaz de tener una baja disponibilidad de recursos y ser capaz de satisfacer una demanda variada de vehículos. Y de ahí, al final, es cuando saca, digamos, la producción justo a tiempo, ¿no? Es decir, producir justo en la cantidad adecuada. Toyota empezó a funcionar. Ahora, si preguntáis cuál es la diferencia, si os viene a la cabeza qué es diferencia, porque Toyota fue fundador, el fundador fue Toyota. ¿Cuál es la diferencia entre Toyota y Toyota? Bueno, al final Toyota se considera que se cambió el nombre porque los caracteres de Toyota en japonés se escriben con 10 caracteres y Toyota se escribe con 8. De ahí que los 8 caracteres, digamos, significaban prosperidad en japonés. Otros dicen también que Toyota es como un nombre más marketiniano y más comercial y sonaba como que mejor que Toyota, ¿no? De ahí venía Toyota, aunque el fundador fue Kichiro Toyoda. Pasado el tiempo y después, fijaros, en 1992, James Walmart, Daniel Jones y Daniel Ross del MIT sacaron este libro, ¿no? Y al final, ellos a través de investigaciones y fijándose en las técnicas con las cuales Japón estaba produciendo, Toyota estaba produciendo estos coches que además se producían como fue el primer productor mundial en los años 60 y además rebatió totalmente a Ford en cuanto a la capacidad que tenía de generar coches y además generarlos distintos porque Ford, si os acordáis, se generaba la producción en masa, es decir, cuanto más mejor y Toyota era cuánto necesitas, en qué cantidad necesitas, ¿no? Sacaron este libro y los pilares al final vienen de aquí, del Yidoka, máquina inteligente, es decir, calidad en la propia fase y hacer visibles los problemas. ¿Os acordáis con la tejedora? Separa al momento en el que un algo se ha estropeado y el Yosin Time, pieza correcta, la cantidad justa y el tiempo de requerido. Bien, y a partir de aquí es donde viene, digamos, el nombre de Lean Manufacturing o producción ajustada. Como hemos dicho antes, ¿qué es Lean? El principio es la mejora continua, priorizando el valor al cliente y eliminando los desperdicios. ¿Cuáles son los objetivos? Obtener lo que el cliente quiere en el lugar exacto, en el momento justo, en la cantidad demandada, eliminando el despilfarro y con flexibilidad y estando abierto al cambio. Esos son los objetivos y por lo que sea, al final, son los pilares de Lean, ¿no? Calidad en el origen, mejora continua y guerra contra los derroches. Siempre guerra. Toyota tenía una obsesión absoluta con los despilfarros en cuanto a ese no añadir el valor al proceso o al producto o a toda la cadena de valor. Aquí os traigo los siete despilfarros de Lean, que es lo que nosotros, digamos, cuando empezamos, cuando vemos un proceso tal cual y además en esta gestión visual que es Kanban, es donde nosotros empezamos a pensar y analizar dónde se produce todo esto, ¿no? Aquí están sobre producir, producir mayor cantidad. Ya, fijaos en lo que es el use in time, digamos. O sea, eso es un despilfarro cuando tú no produces el tiempo justo y adecuado si produces más el sobreproducir. ¿No os parece que nosotros extrapolar un poco a vuestra forma de trabajar o a vuestra forma de hacer las cosas, ¿no? El reprocesar, es decir, producir productos efectuosos, es decir, reparar, hacer, aquí os acordáis de la máquina tejedora, me paro en el momento en el que no y hago las cosas de una vez y bien. No doy la opción a errores. El transporte, aquí se refiere a transportar las materias, es decir, los productos, cuanto más tenga que andar para conseguir las cosas, es decir, el transporte y mismamente una caravana que nosotros podamos tener, ese transporte es un despilfarro, ¿no? El movimiento, es decir, perder tiempo en consecuencia de que las personas se tengan que mover de un sitio a otro. Si yo trabajo con un departamento de compas, estoy en un departamento de ingeniería y lo tengo en otro edificio, si alguna vez me tengo que mover a alguna reunión, eso es un movimiento, con lo cual eso es un despilfarro. Las esperas, es decir, entre tiempo, proceso y proceso, fijaos, en Kanban, cuando hemos visto Kanban, vemos el tablero visual, es decir, ¿qué es un tiempo de espera? Cuando yo tengo que esperar a pasar de un proceso a otro y tengo que esperar un breve espacio de tiempo hasta que una cosa, hasta que pueda empezar con la otra, es una espera, son esperas de tiempo y son esperas, digamos, como despilfarro, ¿no? El inventario, acumulaciones, aquí, o bien referidas a una fábrica, es decir, el inventario, al final, lo que afecta a la tesorería sí o sí. En otro ámbito podemos llamarlos acumulaciones, cuando nosotros tenemos muchas carpetas encima de nuestras mesas, eso es una acumulación y eso es un trabajo pendiente, es un despilfarro y, además, lo que hace es que nos desconcentra directamente. Y el sobreprocesar, es decir, dar más valor de lo que el cliente me ha pagado, o sea, dar más de lo que yo tengo que darle por lo que el cliente me está pidiendo, ¿no? Aquí os voy a enseñar, y por lo que nos vamos a guiar ahora, la pirámide de las 4P del modelo Toyota, ¿no? Estas, digamos, que el proceso de la eliminación de desperdicios es donde normalmente las compañías que adoptan el management, el LIM, es donde trabajan, ¿no? En la eliminación de los desperdicios que hemos visto aquí, ¿no? Porque parece que no, ¿no? Pero si vemos, si empezamos a ver, no con lupa, sino somos un poco más observadores, veremos que en nuestro día a día y en nuestro trabajo, simplemente en nuestro trabajo, podemos sacar directamente todos los despilfarros que hacemos en cuanto a nuestro tiempo, ¿no? Y a nuestra forma de trabajar. Por aquí es por donde nos vamos a guiar ahora mismo en todo lo que vamos a ver, pero sí quería pararme en eso, en el que proceso, es la eliminación de desperdicios y es donde realmente nosotros, digamos, mejoramos, hacemos la mejora continua a base de la eliminación de estos desperdicios que vamos acumulando y que forma parte de nuestros costumbres en muchos casos. ¿Cuáles son los principios de la metodología LIM? La reducción de costes, la optimización del uso de recursos y maximizar, lo que hemos hablado antes, el valor añadido de los clientes, ¿no? Eliminando todo lo que no tenga valor, ¿no? Primer principio, acercar lo máximo posible la detención del error al fallo del momento en el que se produce. Ya lo hemos visto antes, el de Yoka, fijaros, en los años 40, hacer las cosas bien a la primera. Pararme y el tablero Kanban me da una idea muy, muy, muy importante cuando yo tengo el límite, cuando yo tengo un problema, saber que me tengo que parar aquí y no seguir eso antes de que el fallo sea mayor. producir con la mínima cantidad de inventario posible, el just in time, producir lo justo, lo que el cliente necesita justo en el momento que lo necesita. Diseñar procesos flexibles, es decir, hoy en día nosotros trabajamos en un entorno completamente bucano y nosotros como tal y tenemos que adaptarnos a las variaciones de la demanda y además ser rentables en ello. Para ello estamos bastante rapidez. Precisamente esa polivalencia en cuanto a las personas, la flexibilidad es lo que nos permite adecuarnos y adaptarnos al entorno. Trabajar con procesos estables, es decir, cuando yo tengo un flujo que hemos visto antes en Kanban, además cuando mi flujo es continuo, mi velocidad es constante, no tengo ningún problema, el proceso es estable, es continuo, es decir, y además yo hago todo lo que se necesita y en el momento que se necesita, sin añadir más ni menos. Maximizar el valor añadido al cliente durante el proceso o eliminando, minimizando las pérdidas o actividades que no añade valor. Esta es una de las máximas de Lean al final. La duración de un proceso es proporcional a los costes generales. Cuando yo tengo más proceso, más tiempo y más costes, evidentemente. De ahí que sea muy, de que Lean persiga precisamente eliminar todos los desperdicios, muda, despilfarros para maximizar el valor al cliente y aquí me voy a entretener, digamos, a qué es eso de maximizar un poco el valor. Definir qué es el valor para los clientes, identificar y hacer el mapa del proceso, crear el flujo continuo limando los desperdicios, las esperas, los sobreprocesos, sobrerealizar, etc. Trabajar contra los pedidos reales, es decir, solamente lo que tenga y perseguir la excelencia. Esto es maximizar el valor. ¿Y qué es el valor añadido? El valor añadido, como una palabra, es la actividad por la que el cliente está dispuesto a pagar y no más. Fijaos, en un proceso, en un producto, la cantidad de desperdicio que puede haber, de espera, etc., etc., cuando el cliente solamente nos va a pagar por una actividad que añada valor directamente a todo eso. ¿Qué es valor? Valor es el grado de utilidad o actitud de las cosas para satisfacer las necesidades y añadir es agregar, incorporar algo a otra cosa. El valor añadido por el cliente normalmente siempre es un algo tangible y cuando nosotros estamos en el proceso de un proyecto con un objetivo o en un proceso o en un producto, ¿cuál es el valor añadido? Nosotros tenemos que preguntar al cliente cuál ese es el valor que busca él porque por eso es por lo que él está normalmente nos va a pagar. Por lo demás, no. Con lo cual, tenemos que adecuarnos precisamente lo justo y en el tiempo. Cuando trabajamos en equipo, nosotros eliminamos los tiempos de espera. ¿Por qué? Porque estamos todos comprometidos y al final vemos todo el flujo y esas esperas, esas limitaciones, el work in progress es lo que nosotros le estamos eliminando en un momento. Desde la perspectiva Lean, las actividades de un proceso son las que no añaden valor, las cuales, según la filosofía del principio de la metodología Lean, hay que eliminar directamente las que no añaden valor valor al cliente, las que no añaden valor pero que no podemos eliminar que son las de minimizar. Por ejemplo, el control de calidad de un producto. Nunca lo podremos eliminar porque además el control de calidad es uno de los principios, es una de las máximas también de Lean. Pero el control de calidad es lo que no ve el cliente, es lo que nosotros tenemos, por lo que tenemos que pasar para dar ese valor al cliente. Pero no es un elemento tangible al final, es un elemento interno normalmente. No aporta valor al cliente pero es necesario para entregar un producto bueno al cliente. Y las que añaden valor, es decir, las que hay que optimizar. Realizar inversiones, para ellas se realizan inversiones, se aumentan los recursos, es decir, se cambia de maquinaria, tecnología, es decir, todo lo que sea añadir valor al cliente, yo tengo que optimizar de forma que añada más valor con menos tiempo. El valor añadido es una actividad de un proceso que añade valor a un producto o servicio si siempre se le hace desde una perspectiva y orientado al cliente. Nosotros siempre nos tenemos que poner en el valor añadido qué es lo que le doy al cliente, qué es lo que el cliente me está pidiendo y por qué, por lo que me va a pagar. Un proceso se compone de actividades que añaden valor y de actividades improductivas o sin valor añadido, los despilfarros que hemos visto antes y en los cuales, y vuelvo a reiterar, donde las empresas trabajan normalmente, la mayor parte de un proceso casi siempre es consecuencia de las actividades que no añaden valor. Normalmente siempre nos ponemos, siempre nos, 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 nos deleitamos, en actividades que al final no añaden valor al cliente pero que sí a lo mejor las añade a nosotros pero el producto que queremos hacer pues no tiene ningún tipo de validez. Sexto principio de la metodología, disminuir las incertidumbres internas estabilizando los procesos y aumentando su fiabilidad. Lo que hemos visto también en la metodología en el método Kanban, ¿no? Cuando yo, cuando yo tengo un work in progress, cuando yo tengo un equipo donde está viendo todo el proceso, cuando yo tengo los roles, cuando tengo las experiencias, las especialidades, etcétera, se disminuyen totalmente las incertidumbres de un proceso o de otro proceso, ¿no? Y así se aumenta su fiabilidad. Practicar el análisis mediante la observación directa, aprender y mejorar de forma constante. Me vuelvo otra vez hacia atrás, hacia Kanban, ¿no? Esas retrospectivas, esas reuniones, etcétera, etcétera. En Toyota tengo que decir que la observación directa, la recogida de datos y información, que es la base de Kelsen, es el principio de Toyota. Todos los directivos de Toyota están observando constantemente, recogiendo datos constantemente y mejorando constantemente, ¿no? Es decir, la mejora continua todos los días en todas las partes y de todas las personas. No es posible la mejora y el aprendizaje de la persona mediante la reflexión personal. Siempre se hace, si uno reconoce sus propias debilidades, manifiesta un nivel de fortaleza. Es decir, nosotros como un equipo totalmente totalmente autoformado. Al final, cuando tenemos las incertidumbres y somos capaces de decirlo, elevamos nuestro nivel de fortaleza porque somos capaces. Esto es como el tema, ¿no? No es más tonto el que pregunta, no es más tonto el que no pregunta, ¿no? Trabajar para hacer visibles los problemas. Una vez más, me voy a Canvae. La utilización de los dispositivos visuales directamente en las zonas de trabajo facilita la interpretación directa del estado de la producción, del proyecto, del proceso, incluyendo la desviación. O sea, y además, ahí es donde se ve directamente quién tiene problemas y quién no tiene problemas a la hora de ejecutar una actividad o de gestionar algo, ¿no? A continuación, las siete razones que justifican la adopción de la metodología. Primera, mejorar la productividad solo depende de la propia organización, no depende de terceros. Normalmente, siempre nos vamos a que siempre es la culpa de otros. Y me voy al principio, ¿no? Si reflexionamos y si nosotros reflexionamos ante los problemas que estamos teniendo y además los ponemos en valor, nosotros mejoramos constantemente y esa debe ser una fortaleza. normalmente nosotros siempre, siempre, siempre vemos los defectos de los demás pero no vemos los propios. Eliminar la extendida sensación de no aprovechar suficiente miento del trabajo o estar apagando fuegos, ¿no? Esa es otra razón al final. O sea, tenemos el flujo continuo y la velocidad constante. No estar siempre no llegando, ¿no? mejorar el beneficio reduciendo los costes que normalmente requiere menos esfuerzo que aumentando las ventas. Efectivamente, nosotros, cuando empezamos a quitar lo que no añade valor, a quitar lo que no aporta a nada, mejoramos el beneficio porque se reducen los costes, estamos eliminando costas. Estas tres vienen juntas y al reducir el tiempo de un proceso se aumenta la capacidad, porque yo estoy eliminando lo que no me vale. Aumentar la capacidad de un proceso reduciendo los tiempos improductivos normalmente requiere menos esfuerzo y es más barato que hacerlo invirtiendo en tecnología, precisamente por eso, porque yo estoy quitando lo que no me vale. A menor tiempo de proceso, mejor estado de la tesorería y menores costes financieros y totales, precisamente por eso, porque yo me estoy quitando lo que no vale a través de los desperdicios. Considera la imp como una forma muy importante de la reducción. El tiempo del proceso debe formar parte de los resultados clave de las organizaciones. Pues claro, porque al final el proceso de una compañía es la forma eficiente que tiene de generar beneficios. Con lo cual, si el tiempo de proceso, si los tiempos de proceso yo los tengo totalmente definidos y además totalmente son y trabajando mejora continua, mi resultado va a ser mayor como en el global. centrarse en lo básico al final, es decir, qué es lo que aporta y qué es lo que no aporta, qué es lo que aporta, te aportas para adentro y qué es lo que aporta como un añador, como añadiendo valor, el valor añadido al cliente. Fijaos, este es el sistema de producción de Toyota por el que hemos pasado antes desde el cual surge Kanban y por el que Lean Management surge también. Veis los pilares que son Just-in-Time y el Yidoka y luego a partir de aquí lo que está digamos en el centro es la mejora continua y todo lo que hemos visto de la reducción de los desperdicios. Al final, aquí hay muchas herramientas que evidentemente en este webinar no nos da tiempo a verlas una por una pero fijaos, las personas y el equipo de trabajo, es decir, esa gestión que tiene. Como base, la filosofía del modelo Toyota, es decir, la mejora continua reduciendo el coste y solamente producir lo justo en el momento justo y en la cantidad adecuada, la gestión visual, los procesos estables y estandarizados, es decir, ese flujo continuo y la producción nivelada. Aquí os he traído lo que son las técnicas y herramientas de Lean y qué hace cada una en cuanto a esa mejora digamos a esa mejora de los procesos. Reducir el tiempo del proceso, pues fijaos, Kanban, aumentar la flexibilidad del proceso, Kanban, reducir esperas y colas, Kanban, reducir los inventarios, Kanban, esas mejoras al final que se producen a través de esta herramienta. Estas que vienen, estas que aquí os muestro son, bueno, otras herramientas que además tienen, muchas de ellas tienen, digamos, sus fórmulas de balanceo y aparte se calculan a través de cálculos. El Kanban al final es la gestión más visual donde se ve todo el proceso y el que aporta digamos como principio para verlo y mejorarlo todos, mejora continua. ¿Y cuáles son las ventajas de Lean y Kanban? Pues que son fáciles de aprender tanto unas como las otras porque al final Lean es la mejora continua para reducir los costes reducir los costes la mejora de los procesos eliminando todo el desperdicio y Kanban pues al final es la que nos ayuda de alguna forma de una forma muy visual a ver dónde están los tallos dónde puedo quitar y dónde puedo añadir valor al cliente. Proporciona una mejora continua en la empresa de sus actividades y el control total de las tareas que proporciona Lean y Kanban garantiza que las tareas no se finalicen hasta que no estén libres de errores fijaos con el WIC el Work in Progress y asegura reducción de desperdicios y mejora la calidad en todos los casos que una y otra es lo que llevan por delante. Lo decía Rupert Murthorch el mundo está cambiando muy rápido lo grande no supera lo pequeño será lo rápido superando lo lento. Gracias. Bueno pues tenemos muy pocos muy pocos minutos creo para terminar me he me he ido un poquito de 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 tiempo creo no sé si hay alguna pregunta bueno si vamos a compartir como decían Iván compartiremos la compartiremos esta esta ponencia este webinar en en YouTube en el canal de YouTube de Alde Business School para todos muchas gracias también Luis muchas gracias Juan San Francisco ejemplos prácticos donde se ha aplicado ejemplos prácticos donde se ha aplicado estas metodologías bueno estas metodologías hoy en día se aplican de una forma o de otra en casi todas las empresas hasta que cuenta que por ejemplo la una una las 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 de fabricación o de producción normalmente la metodología LIM la tienen bastante 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 mejorada y digamos la tienen muy implantada en todo lo que son los procesos de de producción más que nada porque tiene mucho que ver con lo que es imagínate una una cadena de producción de un producto no al final esas esperas o esos desperdicios con las máquinas o pues requieren esa gestión del inventario que al final son los desperdicios en los que LIM está buscando quitarlos directamente no añadir el valor al cliente además acortar el tiempo de proceso de una máquina genera digamos la la unos menores costes pues evidentemente muchas casi todas las empresas de fabricación lo tienen implantado y hoy en día cada vez más cualquier empresa cualquier empresa está está en la mejora continua y buena parte de esto de este digamos de la metodología LIM es aplicada además a todo el negocio a toda la capa de negocio al final se trata de ser eficientes ser productivos en el mejor tiempo posible y eliminar todo lo que no valga absolutamente todo muchas gracias Luis Tamora pueden recomendar bibliografía bueno digamos que la bibliografía pues yo te recomiendo el libro de el libro el libro de del working change y bueno ahora mismo hay muchísima bibliografía en internet o sea a través de LIM Kanban hay muchísima muchísima un libro que sí que te puedo que te puedo que te puedo recomendar es La meta que se es sobre trata sobre digamos lo que es la cadena la cadena de valor y bueno además es como una novela y es y es muy muy buen libro ahí es donde sí que se ven directamente cuál es cuál es cuál es el rendimiento de un digamos de un de una fabricación y cómo el director busca de forma constante eliminar todo lo que no vale en la empresa porque la cierran este libro es bastante recomendable la meta muchas gracias a todos ¿en qué difieren LIM y Kanban? bueno pues como has visto difieren bastante en poco porque una se complementa con la otra al final LIM digamos que es es el cómo se construyen las cosas y Kanban es la forma de que se construyen hace la forma de que se construyan esas cosas LIM y Kanban son perfectamente complementarios y no difieren no difieren ninguna de la otra en absolutamente nada una y la otra se aportan un valor mutuo ¿no? como y además como una herramienta de LIM LIM tiene una herramienta que es lo que hemos visto ahora mismo que al final es la gestión visual ¿no? la gestión visual es súper importante porque lo veo lo que veo es lo que yo puedo mejorar no me imagino bueno no tengo tiempo para más porque ya me están echando muchísimas gracias a todos y bueno pues si nos dejan si nos dejan en algún momento siento no contestar las preguntas que tenéis pero es que ya no nos doy tiempo para más porque no 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 disponemos del tiempo pero volveré con 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 más con más LIM y más Kanban muchísimas gracias a todos y buenas tardes que tengan buen día adiós y más y más no Gracias.